Hola, ¿qué tal? Para preparar esta receta de bacon y salvia vamos a utilizar una tarjeta de bacon, una lata de tomate ya triturado, por supuesto la salvia, media cebolla, un diente de ajo y guindilla al gusto. Voy a empezar picando la cebolla, para que no se nos mueva la tabla voy a poner un trapo aquí, un paño, y así ya no se desliza. Para picar la cebolla ponemos los dedos hacia adentro, así con el cuchillo, nos lo cortamos, y aquí lo mismo, metemos el dedo de pulga para adentro y vamos a ir deslizando los dedos así. Bien, para al picar la salvia voy a hacer poner las hojas más grandes hacia afuera, las pongo todas en la misma dirección, y ahora voy a hacer una bolita. pongo una gacelola al fuego, añado un poquito de aceite, voy a adivinar la gandilla, y ahora cuando empiece a freírse lo voy a ir relajo, le doyce muy poco, para que coja color, le añado la cebolla, un poco de sal, voy a utilizar esa gruesa, que le guste más, la cebolla vamos a a dorarse, y ahora voy a añadir el bacon, un poco de pimienta, que se me ha olvidado decirlo, lo tengo a fuego muy fuerte, para que el caramelice bien, vemos que la cantidad de grasa que ha puesto, ha desaparecido, para que el bacon va a soltar un poco, vemos que se empieza a dorar, añado la salvia, voy a remover un poquito, y ahora añado el bote de tomate, si se quiere poner más bacon se le pone más, lo mezclo bien, y lo tapo, cuando empiece a hervir le voy a bajar el fuego, y lo dejaré unos 30 o 40 minutos, ya tengo la salsa, la he tenido 40 minutos, lo mezco más pesado, le voy a añadir un poco de salvia picada, muy fina, mezclo, tengo cogidos unos espaguetis, vamos a echarle la salsa, ya le voy a rallar un poco de palano, de palano, esto es todo, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!